Y no hemos perdido, Monseñor Emérito, con los amistos así que nos hemos señalado en la ropa de la señora de Dios, porque todavía no tiene para la vida de Dios. Con la muerte de Monseñor Emérito, nos ha creído en el abogado. Obispo de Chalatenango, ante la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Eduardo Antonio Alas Alfaro, Obispo Emérito de Chalatenango, el Santo Padre Francisco expresa a sus familiares, a los fieles diosesanos, su sentido pésame, a la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso del difunto prelado, que fue el primer pastor de la diosa de Chalatenango, de esa iglesia particular, y les otorga con afecto la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en el Señor resucitado. Y aquí está el documento del Vaticano. Después habrá más avisos que dar, pero ahora Su Excelencia Monseñor José Luis nos va a dirigir unas palabras. querido Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Estadioses, queridos hermanos obispos, queridos hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, hermanos religiosos, queridos seminaristas, amadísimos hermanos y hermanas todos en Cristo Jesús, los que están aquí, como también todos los que a través de los medios nos acompañan. Quiero, ante todo, pues agradecer a su santidad, el Papa Francisco, tan hermoso mensaje que nos ha mandado como ocasión de la Pascua de nuestro amadísimo Señor Obispo, Monseñor Eduardo Alas. Y quiero agradecer también una vez más la hermosa humilidad de Monseñor Osvaldo y que haya querido que este servidor presidiera esta celebración, tanto él como el clero de la diócesis, Chalatenango, les agradezco mucho. Yo pensaría que le tocaba este honor al Señor Obispo de la diócesis, pero él me dijo que no, que había investigado en los libros, etcétera, y que además yo era el ahijado de Monseñor Eduardo. Yo les agradezco mucho. Y... ... ... ... ... ... que él ha hecho esa alusión que este servidor tiene la dicha de ser el ahijado de Monseñor Eduardo. Yo quiero decir algo más. Ciertamente es así y ese es motivo de gran dicha para mí. Pero no solo eso, si como yo soy de un cantón de Xuchitoto, cantón Las Delicias, y pertenecía a la parroquia de aquel entonces el padre Eduardo Alas. Él visitaba nuestro cantón y tomó cariño con mi familia. Tanto es así que invitó a un hermano mío, el mayor, Ernesto se llamaba, ya murió, para que fuera con él a Xuchitoto y lo apoyó para que fuera maestro de la normal. Y... Y cuando visitaba nuestro cantón, visitaba mi familia y comía con nosotros. Y por eso el primer sacerdote que yo vi fue él. Y... Y con tanta bondad, con tanto cariño, porque quienes éramos nosotros, los niños, para que él jugara con nosotros y nos diera atención y bondad, afecto. Y entonces yo dije que quería que él fuera mi padrino y él aceptó con gusto. Pero además yo dije que quería ser como él, que quería ser sacerdote y él me animaba. Me decía... Me decía... Yo te voy a dejar en la parroquia de Xuchitoto. Vas a ser mi repuesto. Y... Y frotándome la cabeza me decía y yo te voy a dar el cáliz cuando te ordenes. Y uno de niño, eso le queda bien marcado y le anima. Y bueno, pero más tarde vino la hierra y a él lo cambiaron para Nueva Concepción, Chalatenango. Concepción, que es Altepeque, perdón. Y... Y no nos volvimos a ver. Y yo fui al seminario de San Vicente y llevé adelante mi plan, mi vocación. Siempre pensé en él y lo que me había dicho, pero... Las circunstancias no nos dejaron que nos viéramos. Él siguió en contacto con mi familia. Siempre le tuvo mucho cariño a mi hermano y a mis papás, etc. Pero yo no lo vi más. Hasta que era sacerdote ya pude encontrarlo en San Salvador. Y... Y me abrazó con mucho cariño como siempre y me dijo, yo he estado pendiente de ti. Yo he estado preguntando en el seminario San Vicente por ti y te he encomendado siempre. Y... Y entonces me di cuenta que... que no me olvidaba. Y... Y me dio mucho gusto. Yo quiero decirles una cosa que después de Dios la vocación se la debo a él porque viéndolo a él quise ser como él. Porque yo creo que casi siempre es así cuando un niño desea ser sacerdote es porque ha conocido a un buen sacerdote y le ha motivado a que viva también de esa manera. Esto es lo que me pasó. Y yo cuando ya me ordené quise ser como él. Yo siempre le he tenido como modelo por su bondad, su sencillez, su entrega, su generosidad y su santidad de vida. Y esa manera de ser un buen pastor tan entregado a la gente y con tanta fe y amor. Entonces, para mí es un modelo sinceramente. Entonces, no solo de niño sino de sacerdote. Yo quise ser un sacerdote como él. Seguramente que nunca lo voy a conseguir pero lo he tenido siempre en mente. Más tarde lo hicieron a el obispo en el 87. Y bueno, yo me alegré mucho, cómo no, pero jamás imaginé que en el 77, 78, pero bien digo en el 88 lo hicieron obispo. Como nos dijo Mons. Osvaldo a principios del 27 de febrero del 88. Jamás imaginé que a mí me iba a tocar ser obispo y sin embargo Dios quiso en su gran bondad y en el 2002 me hicieron obispo también a mí. Y entonces yo le pedí a Monseñor Eduardo que él fuera el que me consagrara, que fuera el que me ordenara obispo y él aceptó con mucho cariño y alegría y tanto que mandó a hacer una mitra nueva para estar en mi ordenación y me acompañó y siempre con esa misma alegría de siempre animándome etc. Yo quiero decirles esto que cuando ya somos los dos obispos yo he querido ser obispo como él y que él sigue siendo mi referente y yo de verdad le pido al Señor poder imitarlo insisto en que no puedo compararme con él ni pretendo ser de su misma condición pero al menos imitarlo al menos seguir su ejemplo y nunca pensé jamás pensé que iba a estar en su misa de funeral y considero que esta es una gracia también que el Señor me concede y que a todos nos concede y que la Pascua de Monseñor Eduardo es una invitación a todos a ser como él a ser bondadosos a tener siempre una actitud de alegría de generosidad en medio del sufrimiento y y las dificultades haciendo el bien a todos sin mirar bien esa fue su manera de ser nada complicado sino más bien todo bondado y yo si creo que ese es el modelo de pastor que debemos ser los sacerdotes y por supuesto los obispos y entonces yo quiero pues pedir a Monseñor Eduardo que nos que nos obtenga del cielo esa gracia que podamos nosotros también los sacerdotes ser como él y y si a alguien le toca ser obispo pues también que sea como él tenemos un gran ejemplo yo sé que desde el cielo nos ve y nos y nos bendice y nos encomienda no lo hemos perdido lo hemos ganado hoy hay fiesta en el cielo y él estará siempre con nosotros quiero felicitar y agradecer a su familia el padre José María Alas el hermano de Monseñor ya muy anciano con una salud también delicada pero pero unido a nosotros en la oración el afecto a todos sus hermanos a sus sobrinos y y bueno he tenido la dicha también considero una gracia del Señor que cuando Monseñor estuvo hospitalizado hace un mes yo pude visitarlo en el hospital darle la comunión y platicar con él y siempre la misma actitud de alegría de generosidad de bondad se acordó lo que habíamos vivido cuando yo era niño y sonreía gustoso aun cuando estaba enfermo y un sábado antes de su muerte también vine aquí a su casa y me trajo un Monseñor morado le agradezco mucho me acompañaba el padre Juan Carlos y ya muy cansado muy muy débil por la enfermedad pero no reconoció y oramos juntos y y bueno hoy hemos visto a Monseñor dar este paso tan importante y subir a la otra vida al cielo como un verdadero campeón en la fe un testigo de Dios de principio a fin yo tal vez sea uno de los sacerdotes aquí presentes y de las personas aquí presentes que tal vez tenga más tiempo de conocerlo o de los que tienen más tiempo de conocerlo porque desde que tengo entendimiento yo conozco al padre Alas como no y y hasta el último momento lo he seguido y y he estado con él pues dichosamente el sábado pasado estuvimos juntos y siempre la misma actitud el hombre de Dios el hombre bueno el hombre que es todo bondad entrega y generosidad este es un gran ejemplo es como hemos dicho en otras veces el evangelio hecho vida bendito sea Dios y entonces nada me queda solo pues desearle de corazón a monseñor Eduardo que esté gozando en el cielo con los santos con sus papás don Alejandro y la niña Bersa que también eran santos sus hermanos que ya murieron don Beto Víctor y en fin con todos los suyos con toda esta gran familia de Chalatelango que es su familia y por supuesto con el señor Romero con el padre Rutilio con todos los santos y desde allá nos bendice pero está con nosotros también preocupado por nuestro problema orando por esta situación tan difícil del país esa es la comunión de los santos bendito sea Dios muchas gracias a todos por su presencia y vivamos unidos en oración sobre ustedes permanezca siempre procedemos en paz felipe felipito con el prudente de los santos cristianos muertos podemos es María desde triunfante primero nuestra mancha dignidad cuando todos pueden ser derecho tú eres de los pecadores La abogada cuyo esfuerzo, oh María, tiene en todo, los favorables decretos. Podemos, salves María, desde tu instante primero, pues la mancha originada, cuando cuento ser derecho, en su truventisima Virgen, de la castidad despejó, oh Clementísima Madre, amiga a todo tu pueblo. Podemos, salves María, desde tu instante primero, pues la mancha originada, no tuvo en tu ser derecho, juega por nosotros, Madre, y su interés, Dios te apresó, porque nos confierta gracia, Jesucristo, Señor nuestro. Podemos, salves María, desde tu instante primero, pues la mancha originada, cuando cuento ser derecho. Podemos, salve María, desde tu instante primero, pues la gente eastuda, se le dio. Podemos, por ... Podemos, por ... Podemos. Podemos... Podemos, ... Podemos, ... Podemos. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste a no seguir. Estoy dispuesto a lo que quiera, dispuesto a lo que sea, tú llámame a servir. Lleva de donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente lo sabe de ti. Te doy mi corazón sincero, para evitar sin miedo, para que el Señor esté. Lleva de donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten... Desde el que está, dispuesto a lo que sea, tú llámame a servir. ¿Cuál es el momento en que esté la esperanza, su espíritu de la espera,객ivamente lo sabe de ti. Adelante, se ordenó el 30 de octubre de 1960 como presbítero, siendo la primicia sacerdotal de Monseñor Arturo Rivera y Dama, ya que a él, el padre Benito Alfaro, fueron los primeros a quienes confería por primera vez en un ensayado. Después de pasar un poco tiempo como vicario cooperador del entonces padre Modesto López Portillo, párroco de Corjentepeque, lo nombraron párroco de la Iglesia Alcaldario de Suchitoto. Damos gracias al señor por ese detalle que tuvo con Monseñor Eduardo Alas Alfaro al llamarlo a vivir esta vida de vocación maravillosa y que tuvimos el privilegio en los chalatecos de tener a Monseñor Eduardo Alas Alfaro, primero hijo de mérito de la diosa Cisca Chalatelago, que viva la Iglesia Católica, que viva el Papa Francisco. ¡Aplausos hermanos! En esta manifestación de fe, en esta manifestación de encuentro, sabemos que vamos a encontrarnos con el señor. ¡Monseñor Eduardo Alas Alfaro, que viva la Iglesia Católica! Hagamos el cambio con Grupo Quinto. ¡Cantamos hermanos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo